¡Ese equipo se llama la U! ¡La U! ¡Vamos para el U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡La U! ¡Vamos! ¡Vamos, Vamos! ¡Vamos la tarde de mi chaval! ¡ until Mom Le rains aizar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos tocó la oportunidad de ganar y estamos firmes en eso, tenemos que seguir ganando y ganando.